Yo soy aquí vendedora de la carrera 11 con Calle 11. La carnetización es para un control, para que no nos vengan a molestar, para que nos dejen trabajar. Está todo muy organizado ahorita y ya no es como antes que había mucho desorden. Es que la gente ve esa conservante, pues sonones de grande, 3, 4 metros de puestos, sin duda la gente por donde pasa. Cada quien va a ocupar su puesto y ya no va a haber ese desorden que había. Es chévere porque ahí con eso ya sabe uno a dónde puede hacer, si puede estar deslizado. Eso me parece muy bien, me parece excelente. Y la ubicación y la organización. La gente llega con más confianza, se trabaja mejor, todo organizado, vaciado. Es lo que puede haber pasado porque nosotros estamos trabajando así ya como toda la vida prácticamente. Fenomenal, ¿no?